Realmente feliz de estar en el predio de la UNSAM, una universidad que me enorgullece, como creo que nos enorgullece a muchos argentinos y que me emociona y me hace siempre muy feliz estar acá. Y la reunión de la UNSAM con la fantasía, bueno, nada, es de verdad para aplaudir. Creo que la literatura fantástica latinoamericana y argentina en particular está creciendo mucho, está creciendo con voces jóvenes, pero también quiero decir que está creciendo mucho en contenido. Nuestra literatura fantástica no remeda, no copia o no solamente copia el modelo del fantasy europeo anglosajón. Yo creo que hay gente que está encontrando propias voces, propias temáticas y un propio lenguaje. Agradezco a la institución, sobre todo también al proyecto de San Martín Lee, que me vienen desde hace meses atrás convocando, me parece como guionista y como escritor, es necesario una muestra de esta magnitud, pero sobre todo por el género, ¿no? El género de la fantasía, el género fantástico, el género de la saga, lo medieval. Me parece a nosotros como industria de lo que es literatura, en Argentina a veces los géneros, o algunos géneros específicos como puede ser lo fantástico, la ciencia ficción, son géneros menores, ¿no? En lo que es literatura. Y la verdad que está buenísimo ver incluso las charlas, los exponentes, me parece demasiado, o sea, me parece interesante que hayan apostado a eso, ¿no?